Y en otra información, las centrales sindicales del país llamaron a los legisladores a no aprobar una supuesta iniciativa unilateral por parte de los empresarios que buscaría la modificación del Código de Trabajo y que traería como consecuencia la reducción de los derechos de los trabajadores. En ese sentido sostuvieron un encuentro con algunos legisladores, entre ellos con la diputada nacional Guadalupe Valdés. Y nosotros decimos que con acciones de ese tipo no se generan más empleos o por lo menos los empleos que se generen no van a ser empleos de calidad, no van a ser empleos sólidos, sino que serán empleos con una alta rotación laboral que entonces irán a contrapelo de lo que los trabajadores en la República Dominicana necesitan que es estabilidad laboral y salario justo. La modificación, la reforma al Código Laboral tiene que ser para ampliar los derechos de los trabajadores para mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores, tanto de los hombres como de las mujeres. Los sindicalistas reiteraron además que continuarán firmes en no retornar a la mesa del diálogo de modificación al Código del Trabajo luego de que entrara en vigencia un aumento al salario mínimo realizado sin su consenso.